Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Santi y el día de hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada especial aquí en mi cocina. El día de hoy, Bárbara Ballester de La Cocinadera, en el enlace a su canal lo encontrarán aquí arriba. El día de hoy, Bárbara nos estará enseñando a preparar una de sus riquísimas recetas. El día de hoy, ella nos enseñará a preparar un rico bizcocho o pastel vegano de chocolate. Es súper fácil de hacer, se ve riquísimo y además también es muy económico. Espero que les guste este video de Bárbara Ballester de La Cocinadera. Empecemos. Muchísimas gracias querida Sandy por haberme invitado aquí a tu canal a compartir una de mis recetas con todos ustedes. Estoy muy contenta de hacerlo y les cuento, este bizcocho vegano es ideal también para las personas que tienen alergias o intolerancia al huevo o a la lactosa. Y por supuesto también para todos porque es realmente muy fácil de hacer y riquísimo. Ustedes se van a sorprender lo húmedo y tierna que queda la masa a pesar de no llevar ni huevos ni leche. Ahora sí les voy a mostrar cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. En esta oportunidad vamos a facilitarnos un poco el trabajo y en lugar de medir por peso en gramos, vamos a medir los ingredientes en tazas. Normalmente tenemos estas tacitas medidoras que tienen tanto gramos, decilitros, mililitros como las medidas de tazas. Si ustedes no tienen uno de estos no se hagan ningún problema, simplemente busquen en la cocina alguna taza o algún vaso, como por ejemplo este, que contenga 250 mililitros de líquido. Lo miden y si encuentran una medida así, vamos a medir ahora todos los ingredientes de este bizcocho con este vaso. Vamos a necesitar 3 cuartos de tazas de aceite vegetal, 2 tazas y un cuarto de agua bien caliente, 2 tazas de azúcar moreno, 1 cucharadita y media de bicarbonato sódico, 1 taza de cacao en polvo de repostería, 1 cucharada de café soluble, esencia de vainilla, 3 tazas de harina, 1 cucharadita de sal y 2 cucharadas de vinagre blanco. También vamos a necesitar un molde del que ustedes prefieran, yo aquí tengo uno de estos tipos, sabarín, que lo engrasan y lo enharinan. Con lo que ustedes más gusten, si tienen una manteca vegetal, la utilizan o si no, simplemente lo pincelan con aceite y luego lo espolvorean con harina para que no se nos pegue la torta. Antes de comenzar, vamos eso sí, a poner a precalentar el horno a 175 grados con calor tanto arriba como debajo. Ahora sí, comenzamos. Este pastel es muy fácil, vamos a dividir los ingredientes secos por un lado y los líquidos por el otro. Aquí en un bol grande vamos a tamizar todos los ingredientes secos, es decir, la harina, junto con la sal, el bicarbonato sódico, el azúcar, vamos a agregar de a poquito y también el cacao. Y una vez que tengamos todos nuestros ingredientes secos tamizados, los vamos a apartar un momentito y nos vamos a ocupar de nuestros ingredientes líquidos. Simplemente vamos a colocar en otro bol el agua que está caliente, el café soluble. Vamos a revolver un poquitito para que se disuelva. El aceite, unas gotitas de vainilla y por último el vinagre. Vamos a revolver muy bien todo. Ahora llegó el momento de agregar nuestros ingredientes líquidos a nuestros ingredientes secos y ya tendremos el bizcocho casi listo. Vamos a ir agregando con cuidado y revolviendo muy bien para que no se nos hagan grumos. De a poco. Ustedes no se desesperen si al principio es un poco difícil deshacer los grumos porque como podrán ver, a medida que vamos revolviendo con unas varillas es lo mejor, los grumos van desapareciendo. Así que sin miedo y a mezclar todo muy muy bien. Una vez que tengamos todo bien mezclado, simplemente nos queda agregar todo al molde que ya teníamos aquí listo. Ustedes pueden ver que la masa es bastante líquida, así que esto es muy muy fácil. Y ahora, por último, lo vamos a llevar a nuestro horno que ya estaba precalentado a 175 grados, aproximadamente entre 40 a 45 minutos o hasta que insertando un palito en el medio, este salga bien limpito. Recuerden, de todos modos, que es una torta húmeda. Han pasado exactamente 45 minutos y aquí les muestro, vamos a sacar del horno nuestro bizcocho vegano de chocolate. Recién salido del horno, miren cómo ha crecido de bien. Ustedes no saben el aroma que tiene, espectacular. Yo les recomiendo que a los 40 minutos lo controlen y si es necesario lo dejan 5 minutitos más porque cada horno tiende a ser levemente diferente. Y bueno, ahora lo vamos a dejar enfriar antes de desmoldarlo aproximadamente unos 10-15 minutos y luego lo vamos a colocar sobre una rejilla para que termine de enfriarse. Nuestro bizcocho vegano de chocolate ya se ha enfriado y yo lo desmoldé y lo tengo aquí ya colocado sobre un plato. Y en esta oportunidad lo voy a espolvorear a penitas un chiquitín con un poquito de azúcar impalpable. Ustedes ven, tiene una pinta espectacular. Y ahora voy a cortar una porción para que ustedes vean cómo queda de esponjoso y húmedo por dentro. Les confieso que no está del todo frío porque sinceramente yo no puedo esperar el momento de probar un trozo pero eso no importa, no hay ningún problema, lo pueden cortar tibio perfectamente. Vamos a cortar un trocito. Y aquí pueden ver que es un bizcocho realmente muy esponjoso, muy húmedo y sinceramente delicioso. Realmente les recomiendo esta receta, tanto si son veganos como si no lo son. Es una de esas recetas muy económicas y simples como habrán podido ver y que nos sacan de apuro más de una vez. Ahora sí, agradezco una vez más a Sandy por esta oportunidad hermosa de haber podido compartir esta receta con todos ustedes. Y me despido. Hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado de esta receta de Bárbara Ballester de La Cocinadera, tanto como la disfruté yo. Bárbara, muchísimas gracias por compartir tu receta. Ha sido un placer tenerte aquí en mi canal. Espero que no sea la última vez que trabajemos juntas. Muchísimas gracias por compartir tu receta con todos nosotros. Y a todos ustedes los invito a que visiten el canal de Bárbara Ballester. Se llama La Cocinadera, el enlace lo encontrarán aquí arriba y también lo encontrarán en la descripción de este video. Por favor no se olviden de visitar su canal y de suscribirse a él para seguir disfrutando de todas sus recetas. En su canal encontrarán una gran variedad de todo tipo de recetas, para todo tipo de evento y para todo tipo de ocasión. Encontrarán recetas vegetarianas y veganas. Súper ricas, súper fáciles y muy económicas. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye. Chau.